En los hombros de los cargadores de la hermandad del Señor Crucificado de Lampa está avanzando lentamente nuestro Señor de Lampa bendiciendo a quienes están próximos a Él también a los que están lejos llega la bendición cuando hay fe cuando hay esa integración de la familia del mundo católico ¡Vamos! 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 ¡Vamos!